El 20 de octubre de 1810 se encontraban perdidos en las estructuras lagunas de nuestra historia, pero el esfuerzo y empeño de varios acamparenses destacados han puesto en su justa dimensión esta decisión tomada por los líderes de esta gesta eólica en la ciudad de Acámaro y que hoy siguen fortalecidas. El 20 de octubre de 1810 se encontraban perdidos en las estructuras lagunas de la ciudad de Acámaro y que hoy siguen fortalecidas en las estructuras lagunas de la ciudad de Acámaro. Maestro Alejandro, sus órdenes en esta dimisión que nos han recomendado. Muchas gracias. ¿Está bien el desfile? ¿El desfile? El desfile de la ciudad de Acámaro y que hoy siguen fortalecidas en las estructuras lagunas de la ciudad de Acámaro y que hoy siguen fortalecidas en las estructuras lagunas de la ciudad de Acámaro. El desfile de la ciudad de Acámaro y que hoy siguen fortalecidas en las estructuras lagunas de la ciudad de Acámaro y que hoy siguen fortalecidas en las estructuras lagunas de la ciudad de Acámaro y que hoy siguen fortalecidas en las estructuras lagunas de la ciudad de Acámaro y que hoy siguen fortalecidas en las estructuras lagunas de la ciudad de Acámaro y que hoy siguen fortalecidas en las estructuras lagunas de la ciudad de Acámaro y que hoy siguen fortalecidas en las estructuras lagunas de la ciudad de Acámaro y que hoy siguen fortalecidas en las estructuras lagunas de la ciudad de Acámaro y que hoy siguen fortalecidas en las estructuras lagunas de la ciudad de Acámaro y que hoy siguen fortalecidas en las estructuras lagunas de ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eso! 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 ¡Uno! ¡Eso! 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 ¡Vamos! 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 Acaba el meñillo de los primeros ... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 El estado de Guanajuato 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 es pantalón ya se va a asociar que caballos se resbalan toda la saliva que trae ya esta cansado tanto sol y les trae sus botas que vienen aquí este que viene aquí vienen las charras las muscas las charras 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 de los garan las charras y tomas las charras muscas langues pullet Es un chaparro, voy a ir panzando. Es bonito acá, ¿no? ¡Tú! Mira, ¿qué es el blanquito? ¡Gracias! Este acabó, colorín colorado.